Bueno, les queremos contar que hay un grupo de emprendedores uruguayos que crearon una organización para reciclar los plásticos. Entonces el usuario puede obtener una recompensa a cambio de los plásticos. Exactamente, porque ellos pueden dar productos y servicios por este plástico que se recibe para reciclar. En este momento Plasticoin está tanto en Piriápolis como en Punta Colorada, pero la idea es expandirse a todo el país. Vamos a conocer su trabajo. Y siempre íbamos a la playa y veíamos mucho plástico en la playa y queríamos realizar algo con eso, queríamos generar algo con eso para generar conciencia. Plasticoin es un programa de incentivos que lo que hace es incentivar a la gente a clasificar los residuos domésticos y cambiarlos por una moneda virtual. En verdad es un programa de incentivos que después lo pueden canjear por descuentos o beneficios de empresas que se quieran adherir a este modelo de negocios. Estamos pidiendo que lo compacten lo mayor posible ahora porque se nos están saturando un poco los centros de acopio. Y cuando llevan ese plástico pronto como primer eslabón de la cadena de reciclaje al centro de acopio se le pesa y en la cuenta que crean en nuestra página web se le acredita en una especie de cuenta corriente una X cantidad de Plasticoins. Esos Plasticoins después pueden ser cambiados también en nuestro catálogo virtual que también está en la web por productos y beneficios de empresas adheridas que están sustentando esta iniciativa de generar un cambio en el tratamiento que le damos al residuo plástico. Pero entiendo que es la primera vez que un emprendimiento devuelve algo a cambio que eso me parece que es muy importante porque la gente viste que esa era la gana. Y si vos le ofrecés algo a cambio por lo menos bueno se inscribe en internet después va a lo pesa y puede obtener a cambio. ¿Qué tipo de cosas pueden obtener? Pueden obtener descuento en tiendas de ropa, en restaurantes, juguetes, clases de surf, cualquier tipo de descuento que quieran. La idea es incentivar a que lo hagan entonces cuanto más propuestas hayas más tentador sea para la persona. ¿Qué tipo de plástico estamos hablando? ¿Botellas? Porque a veces se separa el plástico duro y el plástico blando. ¿Todo sirve? Exacto. Cuando nosotros empezamos a ver el plástico que estaba en la playa nos dimos cuenta que en realidad era todo plástico que usamos en nuestro día a día, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿qué circuitos de recolección hay? La mayoría estimulan el reciclaje del PET que es el plástico de las botellas que es el que tenemos cadenas de reciclaje existentes y funcionales acá en Uruguay. El tema es todo el otro plástico que por ahí no se contempla y muchas veces termina en la playa. ¿Por qué no se contempla? Porque si no hay volúmenes que argumenten una industria funcional, no es válida la cadena de reciclaje. Entonces por eso dijimos, contemplemoslo todo. Todo lo que sea plástico, desde envoltorio, paquete de galletitas, de leche, es todo. Mientras esté limpio y seco, que sería como mejorar el primer esclavón de la cadena de reciclaje, desde que el usuario en vez de tirarlo, que lo genere, ya sea consciente, lo limpie, lo seque y lo pueda traer. Se trata de un plan piloto de una economía colaborativa, es decir, que necesita el aporte de cada uno. Para que esto siga creciendo es necesario que más gente, junto a los plásticos, los dé y de esa manera poder obtener beneficios. Viste que cuando nos tocan el bolsillo o nos dan algo a cambio, nos incentivamos. Y que más empresas se sumen, ¿no? Cuanto más gente participe de este modelo de economía circular, como se lo conoce, es cuanto más éxito tiene. Y tiene una emulación a lo que son capitales europeas, donde realmente te dan dinero a cambio de lo que uno entrega, ¿no? Entregás tantos kilos de basura reciclable y ahí te dan un pago. Eso no está contemplado en la ley de residuos que se hizo en Uruguay, pero este tipo de emprendimiento por lo menos nos da la posibilidad de tener algún beneficio por el reciclaje. Seguimos recibiendo un montón de mensajes a propósito de lo que estábamos conversando, de los policías, pero ya tenemos un móvil con Mario Lallera y allí está Juanpi.